La cirugía tiene un historial como terapia para obesidad de más de 25 años y el seguimiento a pacientes posoperatorios por gastric bypass, porque hay diferentes técnicas. Sí, eso yo quería hablar, pero son los diferentes tipos de cirugía. La cirugía que la mayoría de los expertos estamos de acuerdo en que debe ser utilizada como procedimiento terapéutico es la que es el puente gástrico, el Ruxenwire, gastric bypass, que es la reducción anatómica, quirúrgica del estómago, de su volumen, y hacer un puente que brinque la primera parte del intestino delgado, que es donde se absorben los alimentos. Entonces, hay un puente que justifique un procedimiento médico. No debe ser reversible. O sea, el paciente debe saber por qué va a ir ahí y qué es lo que le espera posterior a eso. Por eso es que un paciente no debe ir de la consulta de un cirujano a una sala quirúrgica. Debe ir a la preparación primero de un paciente médicamente, de una forma médica, para entonces luego ser operado. Luego de darle la oportunidad de prepararse y de conocer todo lo que se espera de él posterior a la cirugía. Hace como cuatro años se redujo la cantidad de cirujanos interesados. Y entrenados para hacer eso aquí en Puerto Rico. Hay varias razones para esa disminución. Una de ellas era el alto costo que cuesta ese entrenamiento a nivel quirúrgico. Segundo, el alto riesgo que implica a nivel médico, clínico, a nivel de lo que es médico legal, implica el riesgo operatorio. Y la cuestión de las demandas. Y la tercera, los requerimientos que se han ido desarrollando y siendo más exigentes para decir que un facultativo, que un cirujano está entrenado para hacer ese tipo de procedimientos. Entonces, el proceso de embolia de estos pacientes es más alto porque la presión y la circulación periférica, o sea, de los pies, está comprometida en muchos de estos casos. Y también hay que ayudarlos a bajar la presión intraabdominal, haciendo una pérdida de peso leve, pero por lo menos que vaya con menos peso del que entró, que empezó con nosotros. Y controlar hasta donde sea posible todas las enfermedades cardiometabólicas que tenga. Diabetes controlada, diabetes controlada, problemas de trombosis debe estar controlado y antitrombosado. Problemas de arritmia, de hipertensión, problemas de colesterol deben estar controlados. O sea, con medicamentos, con lifestyle change, o sea, para eso es que estamos nosotros. El cirujano ha tenido que tomar la opción, la decisión sola, es solo él, en un momento dado, más joven, más joven, es operar. Abierto, cuando yo estoy entrenado, laparoscópicamente, y reducir los riesgos, o no, pues opero a ese paciente. Si no me va a pagar, como estoy haciendo el procedimiento, no lo voy a operar. Es como es una cirugía electiva, ¿se da cuenta? Entonces, la cuestión de no darle el crédito a las técnicas, a los avances, que hacen de una calidad de la medicina mucho mejor. El no darle crédito con el pago que se merece, eso abarata y pone, hace que uno haga una medicina tercermundista, en realidad. Una medicina para cubrir parcho. Eso es lo que usualmente se obliga, esta falta de subvención, de pago justo al técnico especializado. Los planes médicos están acostumbrados a tener estos profesionales sueltos, regados, y entonces tiene que un paciente que ir a una, si va a pagar a una nutricionista, tiene que ir a una nutricionista. Y ella trabaja por su cuenta y no hay relación con el médico, ni tampoco con el terapista físico, ni tampoco con la psicóloga. Y cada uno está jalando por diferentes lados, aumenta los costos, la distancia, el tiempo de espera, y entonces los pacientes se rajan. O sea, hay tantas cosas que van en contra de que no promuevan el manejo interdisciplinario en un solo sitio. Entonces, eso es uno de los aspectos. Y cuando están dispuestos a pagarlo, es tan miserable lo que quieren pagar, que nosotros nos rechazamos inmediatamente. Así que hemos tenido que hacer, lo que tenemos que hacer es entonces hacer un plan de negocio de ese autopago. El mismo paciente lo paga, pero nosotros lo ayunamos con el financiamiento, quiere decir, pago prorrateado, sin este interés. Bajo nuestro riesgo, porque no averiguamos crédito, nada, solamente la buena voluntad de ellos, como ellos confíen en la nuestra. Bajo esas circunstancias que usualmente tenemos que trabajar.